Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a contaros qué voy a leer durante el mes de octubre. Este mes de octubre se da inicio a una costumbre que lleva proliferando durante varios años a lo largo de lo que viene siendo Twitter. Es como un mundo aparte. Aparte de tener su propia burbuja existencial, Twitter ha dado de sí ciertos movimientos que son muy llamativos y que creo que este es el típico tipo de cosas que hace que Twitter paga la pena. No soy del tipo de personas especialmente participativas, por lo tanto, este tipo de cosas no suele terminar funcionando conmigo. Sin embargo, llevo muchos años queriendo hacerlo, queriendo participar de este evento cultural que sucede durante el mes de octubre a lo largo y a lo largo de las redes sociales y la verdad es que por fin este mes he tenido la conciencia suficiente como para prepararlo un poco, para pensar un poco en ello y luego darme cuenta de que no es que tenga que hacer un esfuerzo especial para hacerlo, simplemente es lo que hago siempre, lo único que es siendo consciente de cuáles son mis decisiones. Entonces, punto número uno. Voy a contaros en qué consiste el Leo Autoras Octubre. Es una iniciativa muy bonita que ha crecido a lo largo de los últimos años, yo la conozco desde hace tres años, aunque siempre he querido participar, al final siempre he llegado tarde, porque yo suelo llegar tarde a la vida. Esta iniciativa nace en 2016, pues eso, pues desde la mano de gente que en Twitter nota diferentes carencias y en este caso la carencia que veían es que había muy poca representación, o sea, se hablaba muy poco, de las autoras, de las escritoras y quisieron darle pues el protagonismo que correspondía. Durante el mes de octubre, es el Día de las Escritoras, han conseguido crear un movimiento que haga que mucha gente que normalmente lee, lo haga durante el mes de octubre leyendo exclusivamente a escritoras, a mujeres, y que comparta sus lecturas, que hable de ellas etiquetándolas en Twitter y en otras redes sociales, pues con la etiqueta Leo Autoras Octubre. Siempre he querido participar de la iniciativa y este año me he decidido a hacerlo porque revisando mis lecturas habituales me doy cuenta de que es cierto que leo autores muy prominentes como Brandon Sanderson, Steve Fedrickson, muchos nombres de señoros muy potentorros, pero en realidad la gran parte de mis lecturas son de autoras, son de escritoras, que son las que principalmente terminan llamando mi atención. Y el hecho de que terminen teniendo más relevancia estos señoros también conlleva que estas autoras parezcan que están en un segundo plano. Hablamos en los últimos años, hablamos mucho de Victoria Suave, por ejemplo, pero también hablamos mucho de otras autoras que luego parece que no despiertan ese furor, ese movimiento de masas que consigue, que termina causando, por ejemplo, autores como Brandon Sanderson. Sin embargo, yo asistí a charla que tuvo en Madrid el año pasado Cameron Harley, previo a su aparición en el Celsius 2018 en Avilés, y fue una charla plagada de gente, multitudinaria. Habíamos estado allí con tiempo de sobra para entrar y la verdad es que prácticamente nos quedamos casi sin sitio. Fue un poco todo muy brutal. Había muchísima gente dispuesta a escuchar una autora que apenas estaba descubriendo en España y que nos estaba contando historias muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados, no solamente en escritoras, sino en general, en el panorama habitual habitual de la novela de género. Cierto que Brandon Sanderson ha despertado muchas, muchísimas pasiones y muchísimas aglomeraciones. Una cosa no quita la otra. Puedes leer todo lo que quieras, tienes la capacidad de leer a muchísimos autores y entre ellos lo suyo es que también tenga esa posibilidad de conocer a esas autoras, a esas mujeres que están escribiendo cosas maravillosas, escribiendo cosas diferentes, que son muy interesantes y que merecen muchísimo la pena poner en primer plano y poner en relevancia muchísimas, muchísimas facetas que cada persona querrá experimentar. Como la literatura racializada de Jemisin o de Nedio Corafor y luego en este caso, por supuesto, la típica novela de ciencia ficción que nos propone Cameron Harley, que viene a ser una ciencia ficción en la que se explora la maternidad desde la forma más visceral e interna posible. O sea, que es que son cosas súper normalitas. Esta gente se dio cuenta de ello y ahora esto se ha convertido en un movimiento pues preeminente. Por fin este año me he decidido a participar, pero también me he dado cuenta, como os decía antes, de que tampoco me hace falta hacer un gran esfuerzo por leer exclusivamente a autoras. Suelo leer habitualmente unos cinco libros al mes como máximo, o sea, eso sería como la panacea. Y normalmente muchos de ellos son de autoras. En general se miro mis estanterías, tengo un montón de libros por leer, muchos de ellos escritos por mujeres y tengo donde elegir para aburrir. O sea, es que hay ocasiones en las que no tengo ni que cambiar de autora para leer exclusivamente mujeres durante el mes de octubre o una autora en general durante lo que queda de año. Y además de hablarlo de este movimiento, de invitaros a participar, por supuesto, porque, porque bueno, es para un año que participo, pero me gustaría quedarme solo. También os voy a contar cuáles son esas novelas que dentro de mis expectativas me gustaría leer durante este mes. Tengo bastantes libros en la estantería que me gustaría leer durante este mes de octubre y para ajustarme un poco las características de leer autoras a octubre, he hecho muy pocas modificaciones en mi plan habitual. Normalmente simplemente me acerco al cajón de la estantería y digo, ¿qué puedo leer? Y cojo el que más me apetezca, el que más me llame la atención en ese momento. Actualmente estoy leyendo a Nerio Corafor, con Quien de mala muerte, así que ya empezamos bien el mes de octubre y os voy a contar el resto. Bien, una novela que espero que me llame mucho, o sea, espero que me guste mucho y que además va a ser una novela escueta y que me va a motivar para seguir avanzando a lo que viene siendo mi vida en general, va a ser esta novela de Martha Wells, Sistemas Críticos. Es una novela que ha salido en intercambio y que ya os hablaré más de ella en un book haul. Me ha llamado mucho la atención desde hace un tiempo, si no estoy equivocada dentro de poco saldrá su segunda parte, así que espero que me guste y disfrutarla. He leído cosas maravillosas de esta publicación, así que espero que sean correspondidas. Otra novela que tengo pensado leer durante este mes de octubre, que como os digo, es que no es ningún esfuerzo leer autoras, o sea, si me fijo en mi estantería, el esfuerzo tiene que ser para leer autores. En fin, otra novela que tengo pensado leer durante este mes de octubre es Un mundo helado de Naomi Novik, la última novela de la autora que publica en España y estoy deseando, pues obviamente, meterme dentro de esta nueva obra que nos trae Naomi Novik a España. Y la verdad es que tengo muy poco que decir de ella de momento, excepto que tengo muchísimas ganas de leerlo, que sigue siendo una edición muy parecida a lo que fue Un Cuento Oscuro. Pero bueno, de estas cosas la verdad es que ya tenemos otros espacios para hablar y lo que quiero es centrarme en leerla pronto. Otras dos novelas que me encantaría leer durante este mes de octubre, aunque yo creo que estas ya no me va a dar tiempo, en el fondo soy consciente, pero me gustaría leer El despertar de las brujas de Vanessa Migliori y La rebelión de la reina, que se publica su segunda entrega durante este mes de octubre. Y la verdad es que es un libro bastante más largo del que tenía mentalmente aceptado que era, que es un libro largo. Pero bueno, espero leerlo y que me guste, sobre todo este. Y de este, pues bueno, como ya hemos hablado un poco de él, o sea, tengo una perspectiva bastante abierta de lo que va a ser la novela y espero aceptarla tal y como es. Y sobre todo espero que me guste, espero encontrar algo que me agrade dentro de la historia. Si me siento como muy generosa con la vida y he leído muy bien, me encantará continuar con estas dos publicaciones, en este caso La guerra de Dios de Cameron Harley, como os hablaba de ella, pues para hacer un poco de running gag y terminar de leer esta fantástica novela que publicó la historia del Cerbero en julio. Y que bueno, es una edición maravillosa de la que tendremos que hablar en algún momento. Luego también me encantaría ponerme con esta novela que creo que va a conseguir su hueco, sí o sí, durante este mes de octubre, que se trata de Memorias de una salvaje, y lleva esperando la estantería bastante tiempo, pero sobre todo va a conseguir su hueco este mes porque me da la sensación de que me va a hacer falta. Algo de este tono. Pero bueno, ya sabéis que hasta que nabres la novela no sabes exactamente qué tienes dentro, pero realmente creo que va a ganarse su hueco durante este mes de octubre. Bueno, y esos son mis planes. Luego ya lo que salga, ya os digo, o sea, no necesito hacer especiales esfuerzos porque miro en mis estanterías y tengo como 20 libros pendientes, escritoras fantásticas, que de verdad que estoy deseando abrir, destripar, pero hay muy poco tiempo, muchos libros, y luego encima pues aparecen más cosas. Y la verdad es que espero que os animéis a participar en esta iniciativa durante este mes de octubre. Ya sabéis que hace falta hacer muy pocas cosas para darle ese protagonismo a una autora que seguramente os va a encantar. Etiquetando vuestras lecturas con la etiqueta de la Autora de Octubre y participando en esta iniciativa tan bonita de compartir vuestras opiniones sobre las novelas que leéis. Y eso es todo. Me hacía ilusión hacer este vídeo porque como os decía al principio, llevo bastante tiempo deseando participar en la iniciativa, pero al final nunca me decidí a hacerlo y era un poco como que no se daba la circunstancia, el adecuado caldo de cultivo para que yo leyera exclusivamente autoras durante el mes de octubre. Y este año me he querido animar y además os invito a que lo hagáis, a que participéis conmigo y que nos vemos en Twitter, que ahí siempre estoy. Y si no, nos vemos por Instagram, que paso, paso, paso por allí. De visita, por lo menos. Como siempre, os agradezco muchísimo vuestra presencia y que hayáis terminado de ver este vídeo. Os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestras opiniones. Como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!